¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí estamos ya a las 10 de la noche, TDC Portes Total, para que no se lo pierdan lo que ha dicho Hugo Sánchez en la transmisión en Univision, que fue verdaderamente, ahí sí, un acto, no sé si racista o verdaderamente fuera de todo, pero bueno, ya lo estaríamos analizando, en contra de la selección de Venezuela, verdaderamente patético Hugo Sánchez, lo que ha hecho Marco Fabián el día de hoy, que ha leído un comunicado, al texto íntegro, siendo que las cosas, como se han dicho, no fueron. Qué papacaliente le están pasando a los de la federación, ¿eh? Él no dice que no sucedió lo que a él, pero que hay más involucrados, y que otros tenían conocimiento y que por ahí... Exacto, bueno, todo eso nos estábamos buscando. Sí sucedió, pero hay más involucrados. Más tarde, por lo pronto, el Teatro de Goyado los espera, y ahí están, como han estado todo el día, Juan Manuel Rotter, Gerardo Ruiz Macié, Cristina Millán, Jorge Villordo, y invitados de lujo. Adelante, Rotter, adelante, Tocayo. ¿Qué tal, Gerardo? Bueno, oye, antes de ir con Arturo y Alberto, dos pelotaris mexicanos, te quiero invitar que cuando vengas a Guadalajara, te hospedes en el Hotel de Mendoza, con arquitectura colonial, localizado en un área que data del siglo XVI, a un costado del Templo Santa María de Gracia. Es más, está aquí a diez pasos, literalmente, así que terminando esto... Seguro voy para allá. ...de dormir aquí muy temprano, prácticamente cuenta con centro de negocios, que tú, como eres hombre de negocios, lo vas a usar muchísimo, internet inalámbrico, ya sabes, www.demendoza.com, pero bueno, como bien dices, lo importante son nuestros invitados, Arturo y Alberto Rodríguez Faisal, ¿cómo estamos? Muy, muy buenos. Buenas noches ya. Gracias, gracias por acompañarnos, estos jóvenes pelotaris hermanos, y que buscan también medallas en los siguientes Juegos Panamericanos. Oye, y que es un deporte que regresa a los Juegos Panamericanos, hay que decirlo, no estuvieron en Río de Janeiro, de hecho, en Santo Domingo, en el 2003, fue la última ocasión que estuvo presente, y es un deporte donde México es protagonista, es potencia a nivel mundial, y donde, bueno, pues están cifradas esperanzas de número importante de medallas. Ahí platícanos un poco cuál es la expectativa que tiene la delegación de México en esta especialidad. ¿Y ustedes? Bueno, en lo que es la pelota vasca se van a competir 10 medallas con 4 herramientas diferentes, lo que es la mano, la raqueta, la paleta goma y la paleta argentina, y bueno, yo creo que México tiene, pues busca el campeonato general de la pelota vasca, yo creo que se va a pelear con Argentina, pero bueno, el mínimo son 5 medallas. ¿Y ustedes en cuál compiten? ¿En todas las disciplinas? No, nosotros... Yo soy nuevo en esto. Eso pregunto, ¿cómo cualquier cosa? No, Alberto y yo jugamos la especialidad de raqueta, que es el front tenis. Ah, ok, ¿es frontón o front tenis? ¿Es lo mismo? Insisto, insisto, yo voy a echar preguntas. El frontón es como englobarlo, y el front tenis es una especialidad. Oye, Alberto, TBC Deportes ha tenido en imagen, en sus pantallas competencias de ustedes y de la acción mexicana. Lo que dice Juan Manuel Rota es cierto, no mentimos. México es una potencia mundial junto con naciones como Francia, como España, y los hemos tenido ustedes de gran ejemplo. Tener la complicidad de dos hermanos en una justa deportiva, ustedes ya lo han vivido. ¿Qué se siente ahora, estando en su propio país, esta justa de América, que son los Juegos Panamericanos? Bueno, pues es mucho más satisfactorio, mucho más agradable, quizá también un poquito más motivante, ¿no?, para, para, normalmente, pues damos lo mejor de nosotros, a lo mejor ahorita, tratar de dar un extra, ¿no?, y aparte, pues somos hermanos, y estamos en casa, y, y bueno, hay muchas cosas a favor. Y bueno, Alberto, yo creo que es importante, tú ya tienes una larga trayectoria en lo que es el front tenis, el frontón, en este caso nos platicabas que en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, en el 2003, ganaste una medalla de oro y una de plata, y si estando fuera de casa es un estímulo impresionante, el ver ondear tu bandera, el escuchar el himno nacional, ¿qué mejor en tu casa? ¿Están listos, están preparados para subirte al podio, aquí en los Juegos Panamericanos de octubre? Sí, definitivamente estamos mentalizados, tenemos ya tiempo entrenando, y con la mira, pues a traernos el oro, esa es la intención que tenemos, y por lo que vamos a luchar, y pues sí, la verdad es que cuando estás fuera del país, y escuchas el himno, y sabes que estás representando a México, pues sí es una sensación muy, pues muy padre, y bueno, ahora que va a ser aquí, pues yo creo que, queda un mal, porque aquí vas a tener a todos tus amigos, tu familia, tu gente. Yo quiero insistir, nada más para que también los amigos se den cuenta de lo que acabas de decir, yo creo que cinco medallas de oro representan el 50% de la cosecha total, son diez medallas las que van a estar en juego, pues ganar cinco representa mucho, pero yo quiero regresarme en la parte de cómo viven ustedes ya en lo familiar y en lo social, el ambiente de los Juegos, estando aquí en Guadalajara. Bueno, este, en lo familiar, bueno, estamos conscientes al principio del año que era la clasificación para los Panamericanos, pues sí había un poquito de, chin, y ahora les fue bien, o ahora les fue mal, o lo que sea, este, pero bueno, ya afortunadamente salimos con el resultado positivo, y se toma, pues tranquilo, ¿no? o sea, sí, mi familia está esperando, pues que llegue la fecha, ¿no? ya con el boleto, pero, pero bueno, también nosotros estamos en un club deportivo, y mucha gente ya listo, si ya listo, si nos ven a entrenar, o vamos a entrenar, o sea, nos motivan un poco a, a la, precisamente para, para los Panamericanos. Hoy día la comunidad al front tenis y a estas especialidades es mucho, mucho, muy grande, obviamente me refiero a la gente que practica, niños, niñas, jovencitas, jóvenes. Eh, yo creo que sí es muy grande, este, no es muy organizado, o muy poco organizado, pero, pero sí, es muy grande, aquí en Guadalajara debe haber, no sé, 300 frontones, 400. Sí, bastante grande, tenemos que, que hacer una pausa, les invito a que se queden ya al, al final del, del programa, ya nos quedan unos minutos, ya, ya pasamos los 100, los 100 días desde hace ya 55 minutos, nosotros hacemos una pausa, regresamos con más de aquí, desde el Teatro de Goyado, miren que, que bonito está prendido, nosotros estamos ahí adentro, regresamos con más a este programa especial, a 100 días de los Juegos Panamericanos. Todo sobre la disciplina más demandante del cuerpo, cada día, un cuerpo se prepara para llegar al límite, el día a día de las pruebas más demandantes del mundo, World of Athletics, por PNC Deportes, Un rey, Los Mejores Gladiadores, ROG, ROG, por PNC Deportes, Un par de guantes, lo demás, la lucha por superar el dolor, y hacerte llamar, campeón. POS, 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 BOXEO TOTAL, POR POS, 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 Mi mamá siempre desde los 7 años me llevaba a practicar deporte y cuando me vine para acá me vinieron a dejar y siempre estuvieron conmigo. Llevo aquí 3 años, voy a mi casa cada 2 meses, más o menos cuando tengo tiempo, cuando no tengo competencia me dan vacaciones. El sacrificio es lo único que te va a llevar a alcanzar tu meta. El triunfo y la satisfacción de estar arriba de un podio no la compra, no te la paga nadie. Bueno, aunque ha sido muy corto, ha sido un gran viaje aquí a Guadalajara. Tenemos a varias personas que agradecerle en la COPAC, sin duda a Carlos Andrade Garín, Federico Torres López, el director de Comunicación Social, Salvador Sánchez y Ulises Villalobos, del gobierno del estado de Jalisco, Emilio González. Así, bueno, el gobernador, así como Rubén Alonso, de Comunicación Social, Secretaría de Turismo, al secretario Aurelio López, así como a Tere Macías, Juan Ábalos y, bueno, en la Secretaría de Cultura. A Alejandro Cabrioto y a Samuel Muñoz, director del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión, como a Jorge Reynoso, para la facilidad que nos dieron en este Teatro de Goyado a Carlos Lemus y a Rafael Salazar. Así como al licenciado Raúl de la Brenna, del Hotel de Mendoza, por la facilidad que le dieron a todo nuestro staff al Hotel West Western de Plaza Genova, ya lo sabe, para reservaciones al 0183622400. Y, sobre todo, un agradecimiento de todo este equipo, a Andrea Barona, de Relaciones Públicas, de TBC, pues ella es prácticamente la que movió todos los hilos de esta producción. Y es por eso que estamos aquí tan bien cuidados en Guadalajara. Nosotros hacemos una pausa rápidamente, ya regresamos para prácticamente despedir este programa especial a 100 días de los Juegos Panamericanos. Ya volvemos.